Muy buenas tardes compañeros en estudio, así es, nos encontramos en este momento en el barrio La Paz, más exactamente en la principal, en la vía principal que va a dar al corregimiento El Llanito, con una familia que esta madrugada sufrió la caída de un árbol sobre su techo, y me encuentro precisamente con Sol, ella es la habitante de esta vivienda que nos va a contar la situación que vivió esta madrugada. Hola, buenos días, bueno mi nombre es Sol, en horas de la madrugada, por fuertes lluvias sentimos un golpe muy fuerte, cuando nos asomamos nos dimos cuenta que era el árbol que está afuera, que cayó en todo el techo de la casa, llamamos a bomberos voluntarios, ellos hicieron acto de presencia, estuvieron aquí, pero dijeron que eso le corresponde acción de riesgo, hemos llamado, hemos intentado, como tú intenté delante de ustedes, llamamos, pero no tenemos ningún tipo de respuesta, hasta el momento, las únicas personas que han hecho acto de presencia han sido los medios de comunicaciones, y los bomberos voluntarios hicieron el reporte, y ellos dicen que está muy riesgoso quitar el árbol, porque se puede caer la casa, ya que la casa está en condiciones de alto riesgo. ¿Cuántas personas habitan en esta vivienda? Viven dos niños y dos adultos. ¿Cuál es el llamado que ustedes quieren hacer en este momento? Bueno, primero que nada a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, que por favor haga acto de presencia, ya que aquí lo que vivimos somos seres humanos, y realmente necesitamos en este momento el apoyo de la alcaldía de Barranca Bermeja, acción de riesgo, que por favor, si está viendo esta nota, que haga acto de presencia, y nos colaboren con lo de la caída del árbol, porque está un pedacito que lo tiene sostenido, como tal el árbol está en el techo y no se ha terminado de caer, porque ahí como que gracias a Dios hay algo que lo tiene sostenido, pero entonces no esperemos que pase una desgracia para ahí sí hacer acto de presencia, recuerden que aquí hay niños, más que todos mis hijos, yo tengo miedo por mis hijos. Bueno, compañeros en estudio, esta es la situación que se presenta en este momento en el barrio La Paz, además como lo manifiesta la señora Sol, la preocupación es bastante grande, debido a que el árbol le falta poco para caer completamente sobre el techo, y como ella lo dice, en esta casa habitan niños. Ese es el llamado que ella hace desde aquí, un informe de Kelly Blanco para Enlace Noticias con la cámara de Libardo Rueda.